Como las rosas afuera, ¿tú no eres el fértil de sangre? Sí. Allí hasta el cabeza hay cosas porque ya sale para la... Cuando lo trajeron en la cooperativa queda así ya. Ah, sí. Queda la mera almendra. ¿Y aquí es donde hay? Doce horas ahí de secar. Doce horas. Sí. Entonces le metes candela aquí y se le prende hasta aquí. Eso le va subiendo la temperatura. Claro, va calentando cada vez más. Es que se caló a 50 grados de temperatura, porque quede bien seco.